El Espíritu del Señor Espíritu de sabiduría y de inteligencia Espíritu de consejo y fortaleza Espíritu de ciencia y de temor del Señor Y lo inspirará el temor del Señor Él no juzgará según las apariencias Ni decidirá por lo que oiga decir Juzgará con justicia a los débiles Y decidirá con rectitud para los pobres del país Herirá al violento con la vara de su boca Y con el soplo de sus labios hará morir al malvado La justicia ceñirá su cintura Y la fidelidad ceñirá sus caderas El lobo habitará con el cordero Y el leopardo se recostará junto al cabrito El ternero y el cachorro de león pasarán juntos Y un niño pequeño los conducirá La vaca y la osa vivirán en compañía Y sus crías se recostarán juntas Y el león comerá paja Lo mismo que el buey El niño de pecho jugará sobre el agujero de la cobra Y en la cueva de la víbora Meterá la mano el niño apenas destetado No se hará daño ni estragos en toda mi montaña santa Porque el conocimiento del Señor Llenará la tierra como las aguas cubren la mar Aquel día la raíz de Gesé Se erigirá como emblema para los pueblos Y las naciones la buscarán Y la gloria será su morada Que en sus días florezca la justicia Y la paz abunde eternamente Dios mío, confía tu juicio al Rey Tu justicia al Hijo de Reyes Para que rija a tu pueblo con justicia Y a tus humildes con rectitud Que en sus días florezca la justicia Y la paz abunde eternamente Que en sus días florezca la justicia Y la paz hasta que falte la luna Que domine de mar a mar Del gran río al confín de la tierra Que en sus días florezca la justicia Y la paz abunde eternamente Él librará al pobre que clamaba Al afligido que no tenía protector Él se apiadará del pobre y del indigente Y salvará la vida de los pobres Que en sus días florezca la justicia Y la paz abunde eternamente Que su nombre sea eterno Y su fama dure como el sol Que él sea la bendición De todos los pueblos Y lo proclamen dichosos Todas las razas de la tierra Que en sus días florezca la justicia Y la paz abunde eternamente En aquel momento Jesús se estremeció de gozo Y movido por el Espíritu Santo Dijo Te alabo Padre Señor del cielo y de la tierra Por haber ocultado estas cosas A los sabios y a los prudentes Y haberlas revelado a los pequeños Sí Padre Porque así lo has querido Todo me ha sido dado por mi Padre Y nadie sabe quién es el Hijo Si no el Padre Como nadie sabe quién es el Padre Si no el Hijo Y aquel a quien el Hijo Se lo quiera revelar Después Volviéndose hacia sus discípulos Jesús Les dijo a ellos solos Felices los ojos que ven Lo que ustedes ven Les aseguro Que muchos profetas y reyes Quisieron ver lo que ustedes ven Y no lo vieron Oír lo que ustedes oyen Y no lo oyeron Gracias por ver el video